¡Suscríbete al canal! Específicamente con la opresión a la que está sometido el cuerpo de las mujeres, como el aborto, por ejemplo, que me parece un tema muy interesante, sobre todo en este contexto en que todavía no se despenaliza. He estado pensando que de repente el próximo libro podría ser una recopilación de testimonios de mujeres que hayan abortado de manera clandestina. Me interesa mucho, pero me interesan también otros temas. Pero, por ejemplo, una cosa, para no ir a temas mayores como el del aborto, voy a poner un tema que en realidad es un tema menor, pero en el cual la Iglesia sigue en sus trece. O sea, no ceja, que es el tema de la masturbación. En la última edición del Catecismo de la Iglesia Católica, que es la doctrina oficial de la Iglesia, la masturbación sigue siendo considerada como una ofensa a la castidad. Entonces uno se puede reír y todo, pero aquí la mayoría de la población en el Perú, en general, en los países latinámicos, es católica. Entonces todavía hay un imperio de la Iglesia Católica y la Iglesia Católica sigue rigiendo la vida sexual de las personas, sobre todo de las mujeres. Entonces, ¿tú ves en ese sentido algún avance? Porque el hecho de que todavía hay una lista en el Catecismo, hay una lista de ofensas a la castidad. Otra ofensa en la homosexualidad, otra ofensa en la pornografía, hay una cantidad de ofensas. Claro, de restricciones. A mí me parece interesante que justo el tema de la religión ha sido tratado dentro del libro a través de varios testimonios. No sé si se recuerda, hay una de ellas que menciona que siendo niña fue a confesarse y el padre le preguntó si ella hacía cosas malas con su cuerpo. Y ella le dice, ella en ese momento comienza a pensar que la masturbación, como tenía como 11 años, comienza a pensar que la masturbación era esas cosas malas que ella estaba haciendo con su cuerpo. Y entonces cuando llegó a su casa, la próxima vez que se iba a masturbar, tenía una figura del niño Jesús y decidió taparla para poder masturbarse. Entonces yo pienso que la masturbación, al ser una práctica solitaria que una suele hacer en secreto, le da la oportunidad de alguna manera de rebelarse contra esas otras imposiciones. Porque siendo niña y teniendo una relación cercana con la religión, sabiendo que lo que estaba haciendo era considerado malo, ella igual lo hacía. Porque era como que el placer era más fuerte que la prohibición. Y en otras de ellas se repite también y lo mencionan. Otra de ellas menciona que ella no mete a Dios en su cama. Que ella tiene su fe religiosa, es muy consciente de su fe religiosa, pero que no mete a Dios en su cama. Entonces, que hagan esas separaciones entre su fe religiosa y su sexualidad, me parece una muy buena opción. Y de repente, por ahí puede hacer que otras mujeres también se animen a tomarlo en cuenta. En el caso de las mujeres que tengan un acercamiento con el libro, que lo lean. El famoso psicólogo Carl Gustav Jung decía que la masturbación es la lámpara de Aladino. Porque basta frotarla para que aparezcan todos los reinos y las ganancias y los tesoros del universo. Y si uno lee su libro sobre Samer Hill, que tiene un extenso prólogo de Fromm, justamente. Él ahí ha dicho cosas muy puntuales acerca del daño que se hace a los jóvenes. Esparciendo una cantidad importante de inepcias y de mentiras respecto a la práctica masturbatoria. Pero estas son voces aisladas. Pero repito, y lo veo yo ahora al través de los medios. Creo que antes de comenzar el programa, cuando conversamos, yo te decía. Que aquí, en el Perú, en la televisión nacional, yo he sido el que ha entrevistado a más lesbianas. Yo he entrevistado hasta la fecha a cinco lesbianas. Bueno, el lesbianismo es una opción sexual más, ¿no? Pero en ningún otro canal, ningún otro, nunca han entrevistado a lesbianas. Y nunca verás en los programas supuestamente cómicos a una lesbiana activa. Nunca. Siempre verás tú al homosexual afeminado, ¿no? Al maricón. Decirle de burla. Claro. Porque se parece a la mujer. Porque es una manera de despreciar más a la mujer. Hay un desprecio. Entonces, claro, pero ¿qué van a hacer con una que se parece al hombre? No van a pues irse contra el hombre, ¿no? En una sociedad machista, patriarcal. Entonces, nunca parece. Pero esa es una constante. Entonces, tampoco los medios favorecen, digamos, para el gran público, ¿no? Claro. Entonces, cuando una mujer particularmente habla del lesbianismo o habla sobre la práctica masturbatoria, parece una novedad. Y sin serlo, realmente, ¿no? Es una novedad y escandaliza o genera rechazo. O genera también que me ha pasado que me manden propuestas, ¿no? Hombres desconocidos que se contactan por las redes sociales que yo tengo, por las cuales difundo el blog. Que me hacen propuestas sexuales y mandan sus fotos y todo. Porque asocian el interés por la masturbación o decir si yo me masturbo con un deseo incontrolable por sexo. O con una insatisfacción. Yo me masturbo porque no tengo con quién satisfacerme sexualmente. Cuando en realidad no tiene nada que ver. Claro, pero eso también se debe al hecho de que desde hace muchísimo tiempo hay una jerarquización de las prácticas sexuales, ¿no? Claro. Y entonces, claro, en primer lugar, ¿no? En el establishment, en el sistema, está pues el coito heterosexual, ¿no? Claro. Pero siempre y cuando esto se haga, ¿no? Con la mujer con la que te vas a casar o no, etcétera, ¿no? O sea, siempre con una proyección matrimonial. Con futuro fino reproductivo. Claro. Entonces, antes, por ejemplo, la iglesia católica decía que el fin primario de matrimonio era la procreación de la prole, ¿no? Y la educación correspondiente. Y muchos años después, en una nueva edición, agregó el amor. Pero no se agregaba inicialmente. Porque tampoco no había, pues para la expulsión de la prole, no había necesidad de amor. Claro. En cambio, la masturbación no tiene ningún fin, más que el placer. Y, por el contrario, o sea, dándole la contra a todas las restricciones y a todos los discursos anti-masturbatorios, la masturbación tiene infinitos beneficios. O sea, su práctica no tiene más que beneficios. Entonces, y se mencionan, ¿no? Que van desde el alivio de los dolores menstruales en vez de las pastillas, por ejemplo, hasta el desestresarte, el poder dormir mejor. Algunos hasta confiesan que lo hacen porque están en un momento de aburrimiento y ya. Y quieren hacer algo entretenido. Yo recuerdo que el psicoanalista Steckel decía que la iglesia siempre ha recelado de la masturbación y siempre ha atacado la masturbación. Porque la persona que se masturba, decía Steckel, tiene pues a sus pies el universo entero y todas sus ganancias y todas sus excelsitudes. Y entonces, es una especie de réplica o dúplica o sucedaño de Dios. Entonces, en ese momento, así como Dios no necesita de nada porque lo tiene todo, igual la persona que se masturba, no necesita de nada, pues es otro Dios de su propio placer. Y él solo se recaministe a ese placer. Y nunca la iglesia ha admitido eso. Porque tiene que ser, si hay placer, con fin reproductivo y con la mujer, digamos, que te va a acompañar el resto de tu vida, etc. Entonces, siempre ha habido, digamos, mientras que no se alteren las cosas, supongo que seguirá habiendo ese recelo o a veces franco rechazo. No sé si con este nuevo Papa, las cosas van a cambiar, ¿no? ¿Tú crees que van a cambiar? No creo. O sea, lo fundamental no creo que cambie. Es muy difícil. Entonces, no tengo. Yo de repente hablo abiertamente de este tema porque yo no tengo creencias religiosas. Entonces, yo no he tenido que tener este cuestionamiento, este dilema. Las chicas algunas lo mencionan, pero yo no. Yo la verdad que para mí de alguna manera me he librado de todo ese discurso porque no he tenido una creencia religiosa desde niña. Entonces, ha sido mucho más fácil. Creo que de hecho te libera porque no tienes que enfrentarte a ese dilema personal, ¿no? Claro, yo te decía en un cemento anterior que cuando yo publiqué mi revista en los primeros años de la década de 1970, en uno de los números, uno de los números iniciales, ¿no? Yo publiqué ilustraciones del famoso artista húngaro, Mialesich. Ilustraciones de carácter masturbatorio, pero con niños. Incluso una que era un infante, ¿no? O sea, era un niño que no habla. Se puso infante por eso. Porque infante es el que no habla. Por eso se puso in, prefijo negativo, fario, es hablar. O sea, el que no habla es un infante. Bueno, este era uno que no hablaba, pero era un infante. Y estaba pues tocándose los genitales. Eso hace 40 años causó un rechazo, digamos, en personas pudiundas y todo. Pero el problema era que ese rechazo no quedaba ahí. Sino que ese rechazo inmediatamente iba pues a la denuncia, iba al proceso, iba a la enjuiciamía. Eso sí ha variado. Pero los canales, digamos, donde se puede hacer esa labor de ilustración y de divulgación, siguen siendo, digamos, en este caso sigue siendo el canal del Estado. Porque aparte del canal 11 de esa época, y yo ya en otros canales esto no veo que pueda ser posible. Por lo menos de la manera en que yo lo hice y posiblemente lo haría ahora. Ahora creo que ya no, ya me cansó. Pero en esa época, sí, y si otro lo puede hacer, igual que yo, mejor que yo, enhorabuena, ¿no? Porque hay todavía mucho que aprender y bueno. Pero la presencia también de la mujer antes creo que era muy raro. Ya en esa época, por ejemplo, leímos a una mujer, un programa, digamos, para que hable de la liberación femenina, que en esa época, hace 40 años, era como una novedad aquí. Y cuando Esther Vilar publicó su libro El varón domado, acá tuvo en los primeros años de los 70, un rechazo de la feminista, que hicieron un desfile y protestaron y dijeron que nadie lee ese libro y todo. Yo entrevisté a Esther Vilar, que era una argentina, alemana, porque en esa época tendría pues 38 años. Una mujer de muy buena presencia y todo, muy rápida para el diálogo y todo, muy lúcida. Y que realmente, la feminista, acá ninguna hubiera podido contraponerse con éxito, ¿no? Porque los hubiera abarrido. Se quitaron y la objetaron y dijeron que era pues una favorecedora del orden establecido y que era nefasta. Bien, pero en este caso, solo me queda agradecer, porque me están indicando que ya el programa se ha vencido el tiempo, a nuestra distinguida invitada. Y con ustedes será hasta el siguiente programa. ¡Gracias!